Esta historia de Dios no existe Lo que hoy en día construimos se ha resfumado Parecerá que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda la alma No creas que no valió la pena No creas que no perdimos esto Que nos duele, aunque nos duele Solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo llevan el viento Se lo llevan el viento Se lo llevan el viento No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar. No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar. No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar. No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar. No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar. No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar. No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar. No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar. No existe, algún día con su hijo se ha tomado, pareciera que es más fácil de durar.